Que lo sepan de una vez Que siempre me has querido Y al cielo le has pedido Que vuelva yo contigo Los nobles, para ustedes Eso Ahora va para René y para Romanita, yo creo que sí Esta selección Más Que lo sepan de una vez Que siempre me has querido Que al cielo le has pedido Que vuelva yo contigo Que lo sepan de una vez Que todavía me quieren Que por mi amor te mueres Que lo sepan de una vez Al frente de un altar Allí te arrodiaste Allí lloraste Por mi amor Si Dios te veo llorar No habrá llorado en vano Tarde o temprano Borrarás Tu dolor Que lo sepan de una vez Que siempre me has querido Que siempre me has querido Que todavía me has querido Que todavía me has querido Que todavía me quieres Allí te arrodiaste Ahí lloraste Por mi amor Si Dios te veo llorar No habrás llorar en vano Tarde o temprano Borrarás tu dolor Que lo sepan seguro que así es Gracias por ver el video